Un momentito, señoras y señores. Acaba de llegar ese gran artista puertorriqueño, Daniel Santos. Daniel, me imagino que no te negarás a cantarnos una canción como homenaje a esta estrella mexicana que hemos descubierto en Cuba. Hombre, no faltaba más, con mucho gusto. Pero con una condición, de que ella también baile. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira qué cosa tiene la vida! Ayer pasando yo por el Paseo del Prado y la calle Neptuno en el Centro Comercial de La Habana, me asombré al ver dos cubanos que se saludaban de esta manera. Fíjense cómo se saludaban esos dos cubanos. ¿Y qué, mi socio? Pues yo aquí en el Tiberi. ¿Y tú, mi hermano? Pues yo aquí en el Tiberi. Y como quiere que se ponga es el Tiberi Tiberi. ¡Mira qué cosa tiene la vida! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay un dichito por ahí que es de ambiente popular. Hay un dichito por ahí que es de ambiente popular. Tiberi. 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 Y en Guatemala. Tiberi. Y en Guatemala. Tiberi. Y en Puerto Rico. Tiberi. Tiberi. Allá en España. Tiberi. Y en la Argentina. Tiberi. 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 Y en Guatemala. Tiberi. 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 Y en Brasilero. Tiberi. Y en Panamá. Y dice así, y que es mi socio, y dice así, y que es mi hermano, en el Tiberi Tavara, oye, en el Tiberi Tavara.